Fuerte choque entre Caterin Cubinao y el presidente de la Cámara. Es violencia política y tiene consecuencias disciplinarias. Siguen criticando a Jaime Raúl Salamanca por la falta de garantías en el debate a las voces críticas de la reforma laboral. Jaime Raúl Salamanca, presidente de la Cámara de Representantes, sigue enfrentando críticas por el manejo del segundo debate de la reforma laboral que avanza en plenario. La oposición a Independientes asegura que no se dan las garantías para permitir sus intervenciones, dado que en muchas ocasiones se les quita la palabra antes de que se acabe el tiempo otorgado por la mesa directiva. Caterin Cubinao, representante de la Cámara de la Alianza Verde, estalló contra el presidente de la corporación, advirtiendo que cortar la palabra puede llegar a ser violencia política, que podría resultar en consecuencias disciplinarias. Caterin Miranda estaba interviniendo pero fue interrumpida por Salamanca. Le recuerdo que estamos en las discusiones de las proposiciones no baladas y que la ley quinta establece que su merced tiene que hablar sobre el tema de la discusión diga. Luego fue el turno, dejuvenado. Presidente, yo no entiendo, presidente. Esto es una moción de orden. Le voy a suplicar que no me corte el micrófono porque le recuerdo que eso, ahora, con la nueva ley que vamos a aprobar, es violencia política y tiene consecuencias disciplinarias. Lo que usted hizo, representante Jaime Raúl, aparte de absurdo, es absolutamente innecesario. Si usted le permite a la plenaria votar un artículo por aparte porque justamente queríamos sustentar las proposiciones, no tiene sentido que usted saque el artículo y acto seguido no nos permita dar el debate sobre las proposiciones, manifestó la representante de la Alianza Verde refiriendo hacia el artículo 18 de la reforma laboral. Guinao calificó el manejo de Salamaca como arbitraria y poco garante, que resulta en que se rompa el cuórum. Permítanos debatir con garantías y le asegura que así podemos avanzar más que si usted saca la carta autoritaria, en donde inclusive nos corta la palabra a los representantes, indicó. Salamaca respondió que las proposiciones se habían votado, por lo que no permitió la discusión de un punto que ya se tuvo en cuenta. Antes de desinformar, antes de armar lo que ustedes están haciendo, que es sabotear la discusión, respetuosamente les digo que se concentren en la sesión. Estamos en la discusión y no voy a permitir que la plenaria deje de discutir los temas de fondo, porque ustedes están en otro cuello. Se los digo respetuosamente, dijo el presidente de la Cámara. En su cuenta de X, la representante de la Cámara advierte que, en una posible demanda a la reforma laboral de ser aprobada en el Congreso de la República, las actitudes de Jaime Raúl Salamaca serían tomadas en cuenta por la Corte Constitucional. Lo del representante Jaime Raúl Salamanca conduciendo la reforma laboral es incomprensible. De forma autoritaria somete a votación las proposiciones de diversos partidos al artículo 18 sobre licencias, uno de los más delicados. No permitió la intervención de nadie. Que tome nota la Corte Constitucional, publicó la congresista en X. La oposición asegura que Salamanca se encuentra restringiendo el uso de la palabra, especialmente a congresistas mujeres. El acuerdo nacional debería empezar por dar las garantías a la oposición para participar en el debate de la reforma laboral. Hemos dejado constancia de la falta de garantías por parte del presidente de la Cámara, manifestó Arbeláez. Arbeláez.